Para el lateral izquierdo de Alianza Lima, Manuel Corrales, el partido ante Vasco Dagame Matute por la Copa Libertadores, será difícil y no complicado. Juega bastante bien al fútbol, propone siempre a la cancha que va, así que sabemos que va a ser un rival durísimo, pero a nosotros no nos queda otra que gana. El Popular Avión espera que sus compañeros logren derrotar a Melgar en Arequipa por el torneo descentralizado. Fue alterno, digámoslo así, por lo que no han venido jugando, pero acá hay un plantel grande de buenos jugadores y confiamos en que los que les toque jugar allá, confiamos en que van a traer los tres puntos. Corrales, que no estará ante Melgar por el partido válido por la sexta fecha del descentralizado, se prepara para enfrentar a Vasco Dagame este martes en Matute.